Los combates en el este de Ucrania se intensifican. La situación sigue siendo difícil y muestra signos de agravamiento. El enemigo usó todas sus fuerzas y medios para capturar nuestro territorio y rodear a nuestras tropas. Los combates han alcanzado su máxima intensidad hasta la fecha. Además, el Ministerio de Defensa advirtió que se está entrando en una etapa extremadamente difícil y larga del enfrentamiento y anunciaron que hay ciudades y pueblos que ya no existen. El ejército ruso intenta controlar la ciudad de Severodonetsk, que tenía unos 100.000 habitantes antes de la guerra. La localidad es clave para que Rusia controle totalmente el Donbass, una cuenca minera parcialmente ocupada desde 2014 por separatistas prorrusos apoyados por Moscú. El gobierno de la región calcula que quedan unas 15.000 personas en Severodonetsk y en los pueblos vecinos, y la mayoría no se quiere ir, pese a los bombardeos incesantes. También reportan más de una decena de civiles muertos en los combates, principalmente en el este y sur de Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, volvió a pedir armas a sus aliados occidentales. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, nuestra inteligencia y todos aquellos que defienden el Estado están resistiendo la ofensiva extremadamente feroz de las tropas rusas en el este. En algunas áreas, el enemigo es sustancialmente superior en términos de equipo, número de soldados. Desde Davos, en Suiza, el canciller alemán Olaf Scholz dijo que Rusia no dictará la paz. Nuestro objetivo es muy claro, Putin no debe ganar esta guerra. Y estoy convencido, no la ganará. Ya ha perdido todos sus objetivos estratégicos. Alemania es uno de los países más señalados por su cautela a la hora de entregar armamento pesado a Kiev, como por ejemplo tanques. El canciller dijo que hay que apoyar a Ucrania, sin hacer algo que implique el ingreso de la OTAN a la guerra, porque eso significaría un enfrentamiento directo entre potencias nucleares. Además, hay conversaciones de Kiev con la ONU sobre la posibilidad de que se genere un paso seguro desde el puerto ucraniano de Odessa para exportar granos y evadir el bloqueo ruso de sus puertos. Rusia niega que haya un bloqueo y acusa a los países occidentales de haber tomado una serie de medidas ilegales que obstaculizan el flete de los navíos y la exportación.